Bueno, hoy tenemos una reunión importante de coordinación con el Servicio Canario de Empleo, que está el responsable que nos acompaña hoy, Antonio Ojeda, y otros técnicos, y con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con el alcalde y el concejal, también para precisamente tener una coordinación con los equipos técnicos que se encargan de los planes de formación con alternancia de empleo para la justificación que se tiene que realizar ahora al finalizar todos estos proyectos y la planificación de cara a los próximos nuevos proyectos, el próximo año que tengamos que hacer, pues tener toda esa coordinación para sacar adelante los máximos proyectos y sacarle el mayor beneficio, sobre todo a esas personas que están al paro y que puedan, a través de estos proyectos, no solo formarse, sino también tener el primer contacto de empleo. Desde la legislatura pasada, cuando estaba de responsable de empleo, conseguimos llevar los PFAES a toda la isla, que no se centrara solo en el municipio de Puerto del Rosario, sino desde el Cabildo tenemos aulas homologadas en Morrojable, en la estación de Guagua, también en La Oliva, en la estación biológica, en Antigua, y lo que hace que antes solo teníamos en Tefía y en Pozo Negro. Así nos permite la diversificación y la desconcentración de los PFAES en toda la isla, tan necesaria para toda la población de Fuerteventura. Es de agradecer tanto a Antonio Geda, el Servicio de Granario de Empleo, como al Cabildo de Fuerteventura, estas jornadas de técnicas a la hora de tener una mejora, una mejora en la justificación de aquellas anualidades, tanto en 2022, como la previsión de nuevos programas formativos de alternancia al empleo, que pueden afectar a ese grado de fomento en la empleabilidad de nuestro municipio. Es cierto que dentro de la amplitud y la diversidad de esos planes de formación, desde jardinería, construcción, desde sociosanitario, educación y formación infantil, también hablamos de muchas necesidades que se tienen en el propio municipio de Puerto Rosario para hacer frente a una mayor empleabilidad de aquellos, muchos de nuestros vecinos y vecinas que necesitan ese punto en formación. Por lo tanto, este tipo de proyectos es importantísimo para no solo favorecer la empleabilidad, sino la formación asociada ahí. Hoy nos encontramos aquí con una reunión eminentemente técnica para el tema de la justificación de los fondos que hemos concedido para la isla y también para programar el futuro del programa dentro de la isla, porque tenemos que tener clara una previsión económica para poder disponer de fondos para acometer las necesidades de los majoreros y las majoreras, de las majoreras y los majoreros. Y básicamente es a lo que hemos venido y espero que todo salga como siempre, correctamente.